... Recibimos en los estudios de RPP al expresidente de la República, Ollanta Humana Paso. ¿Cómo sabemos? Buenos días, expresidente. Usted ha estado preso bajo un régimen de prisión preventiva durante nueve meses. Prisión que ha sido, en buena cuenta, revocada por el Tribunal Constitucional. Salió usted libre y unos días después tuvo que asistir a este procedimiento de incautación de su domicilio usado por su familia. Ha hecho comentarios sobre esto. Usted sabe que esto ha causado toda una polémica en el país. Usted considera que se trata de una venganza y una arbitrariedad. ¿Pueden explicarnos venganza de quién, por favor? Bueno, más allá de poner nombres, lo que yo señalo es que las medidas de prisión preventiva, cuando son abusivas, se transforman en una condena anticipada, que es producto de un linchamiento en lo que se llama, creyadamente, el juicio mediático, donde básicamente se evalúan sospechas, dichos, trascendidos, pero no pruebas. Esa es la diferencia con el proceso penal. Entonces nosotros hemos, en todo momento, hemos afrontado, como creo que tiene que ser un jefe de Estado, todas estas investigaciones y sin lugar, sin duda equivocarme, sin ninguna duda equivocarme, creo que después de 30 años soy el primer presidente que se queda en el Perú. Bueno, entonces, lo que ha habido acá es lo que señala el Tribunal Constitucional en su sentencia, donde explica que hay una serie de desequilibrios en la medida abusiva, porque no se han tomado en cuenta los elementos de descargo, y se ha dictado una medida tan gravosa y tan extrema y tan excepcional, sin tener la certeza de un proceso condenatorio. Esa medida, felizmente, ya fue revertida, y sobre esa medida, mi defensa presentaba una recusación a los responsables de dicha medida, basado en lo que dice el Tribunal Constitucional. Salgo unos días, estoy en mi casa, y dicho sea de paso, mi casa ya estaba, hacía más de 40 días, con una medida cautelar de embargo preventivo, es decir, yo no puedo disponer de mi casa. Y sin embargo, de manera sorpresiva, cae una medida incautatoria de la propiedad con horas para desalojar. Entonces, si bien es cierto, mi bien no está inscrito como casa familiar, como en términos legales, es mi bien familiar, y eso todo el mundo lo sabe, porque soy una persona pública. Y si no se hizo así, es justamente para dar transparencia al hecho de que cualquier medida de esas pueda ser tomada de otra manera. Le doy un ejemplo. Yo tengo un departamento pequeño en Miraflores, que antes de estar a la condición de investigado, yo lo pasé en adelanto legítimo a mi hija, que es menor de edad. Bueno, inmediatamente lo tomaron como una medida obstruccionista, y así lo dijo el fiscal. Entonces, por transparencia, nosotros no hemos inscrito ese bien legalmente como un bien familiar, porque nunca se nos ocurrió de que podría llegar a haber esa medida tan abusiva. Y, como lo he dicho siempre, hemos cumplido la ley. Por más que sea abusiva, la hemos cumplido. Y yo agradezco las muestras de solidaridad de instituciones y de personalidades que se han manifestado valientemente en contra del abuso de la prisión preventiva, porque eso no fortalece el sistema de justicia, más bien lo debilita. Y también por el tema de la medida arbitraria de poner una incautación a un bien, no solamente a mi casa, sino a la casa de mi suegra y de una serie de familiares, y hasta al partido. Tomando en cuenta que ya el fiscal se ha expresado que ellos pretenden que el partido nacionalista no se presente a las elecciones en el 2021. Le han incautado sus cuentas, le han congelado sus cuentas, perdón. Han congelado prácticamente todas nuestras cuentas. De tal manera que no les ha bastado con ponernos una prisión preventiva abusiva, señalada por el Tribunal Constitucional, sino ya esto parece un acto de venganza, de ponernos también, de quitarnos nuestro bien, que ya estaba embargado. Entonces, yo creo que esos son los hechos hoy día. Dos preguntas concretas con respecto a lo que ha estado ocurriendo, expresidente Humala. La primera es, el juez ha dicho que él actuó de acuerdo al pedido que le hicieron sus abogados. Que sus abogados le dijeron, por favor, denles tiempo para salir de casa, no los saquen en un día. Y que el juez respondió a las 10 de la noche, y lo informó incluso al señor Nakazaki, y que sin embargo ustedes no se dieron por enterados, y que recién salieron al día siguiente, o se hizo público al día siguiente, que se les había extendido este plazo de 30 días. Que hay que decirlo, una vez que habían salido de la casa ya no tenía ningún sentido, y eso no dejó precisamente bien parado al juez. ¿Qué es lo que realmente pasó desde la perspectiva de ustedes? Bueno, primero, que es curioso, porque ni siquiera la fiscalía ha tenido conocimiento de esa disposición del juez. El juez dice que mandó mails, ¿les llegaron a ustedes? Disculpe la interrupción. No, pero ni siquiera el juez, ni siquiera el fiscal. Pero más allá de la anécdota, lo que yo veo es que ese mismo juez hablaba al principio de que un juez solo se expresa a través de sus sentencias. Y ahora lo veo paseándose en medios. Entonces, a mí me preocupa que se esté mezclando la justicia, el sistema de justicia procesal con la justicia mediática. Entonces, cuando un juez ya no deja de hablar a través de sus sentencias, y comienza a salir en todos los medios de comunicación, ya estamos hablando de otro tipo de justicia. Y la verdad que todo esto, a mí me da la impresión que hay una inseguridad jurídica, sobre todo porque están tratando también, no solo de amenazar a los... De hecho, ya es una serie de medidas, prácticamente de condena anticipada, sin haber todavía ingresado a una etapa de juicio oral, sino también amenazando a una institución que es un partido político que podemos estar a favor o en contra, pero tenemos que reconocer que el sistema de democracia representativa se canaliza a través de los partidos políticos. Entonces, si vamos a empezar también a criminalizar a los partidos políticos, mañana más tarde vamos a criminalizar también a las ideas. Entonces, eso no se debe permitir. Y por eso yo saludo el gesto valiente de los diferentes partidos políticos que más allá de diferencias políticas, ideológicas, etcétera, señalan de que no un fiscal no puede amenazar, un sistema de justicia no puede amenazar la democracia en el país. De acuerdo, pero reconocerá usted que mucho de ese apoyo, disculpe, no quiero ser mala con los que han apoyado la medida de no criminalizar los partidos políticos es por el temor de que a ellos mismos les ocurra. Finalmente, el financiamiento de partidos políticos no ha sido claro básicamente para ninguno. Entonces, claro, lo criminalizan a usted o al partido que usted representa y mañana le pasará lo mismo a Fuerza Popular o al APRA. No creo que sea más solidaridad con usted, sino, digamos, cuidado de la proca casa. Sí, le entiendo. Pero sea así, no le quita peso el argumento. Porque si mañana la atacan a usted por expresar sus ideas y por su independencia periodística, yo creo que el gremio de periodistas van a salir a defenderla, no solamente defender el principio, sino también defender de que si a usted le hacen eso y todos se quedan callados, mañana se lo hacen al otro. Entonces, yo creo que acá lo que está también poniéndose en juego es el sistema democrático. ¿Por qué? Porque el caso Lava Jato es el caso de corrupción donde se ha coimeado, se han sobrevalorado obras y donde hay un circuito de dinero que llega hasta los beneficiarios o sus testaferros utilizando bancos expresamente comprados por la empresa, paraísos fiscales, empresas offshore. Esa es la criminalidad. Pero lo que se está haciendo es pasar una oportunidad brillante para descubrir todo eso a través de la criminalización de los partidos políticos por supuestos aportes de campaña que en el Perú y en muchos países del mundo no es delito porque recién el Estado está financiando los partidos políticos a partir del año pasado. Entonces, criminalizar el aporte de campaña transformándolo en lavado de activos en la práctica nos hace poner las luces en eso pero no en los verdaderos actos de corrupción que han sucedido sobre la línea 1 del metro, las construcciones de las IRSAs, las plantas de tratamiento de Huachipa y tantas otras obras en las cuales la Fiscalía Anticorrupción está llevando los procesos pero no les estamos poniendo atención. Después de la pausa vamos a precisar, no son hechos independientes. La teoría es que el financiamiento de campaña es justamente lo que asegura que después las empresas puedan actuar de manera fraudulenta una vez que uno es gobierno. Pero yo lo voy a pedir que nos ayude a aclarar ese punto después de la pausa. Breve pausa y retomamos nuestra entrevista con el expresidente Ollantumal Atasso. A la mañana estamos entrevistando al expresidente Ollantumal Atasso. Nos ha dicho, señor presidente, que ha habido arbitrariedad en su caso judicial pero más allá de este caso específico usted ha lanzado una acusación más grave que es que la justicia está centrándose en temas que tienen que ver con las contribuciones a las campañas para no ver los casos propiamente de corrupción. ¿Qué reflexión hace usted sobre lo que ha fallado en nuestro país desde hace ya mucho tiempo y durante los años en que usted fue presidente para descubrir esta triste realidad que remonta, como sabemos, a varias presidencias? ¿Qué es lo que se ha hecho mal o qué no se ha hecho? Bueno, en primer lugar, para no dejar la pregunta anterior al aire no hay un tema de precoima uno no puede criminalizar la sospecha que se pueda afirmar sin probar esa es una sospecha en el caso de nosotros son puras sospechas hasta ahora ninguno de los aspirantes a colaborador eficaz ha podido demostrar algo nada y en el tema, para aclarar también porque dicen que a mí me han incautado muchas casas no, yo tengo una casa que es donde vivimos y un mini departamento que lo compré en el año, en la década de los 90 entonces no tengo más casas no tengo más propiedades me he tenido en estos momentos que trasladar a la casa de los padres de mi señora ahí estamos al costado y si se compró esa casa del costado fue porque el vecino casi familia con mi suegro la ofreció vendérsela porque él se iba a reunir con su familia que ya habían emigrado a Europa esa fue la oportunidad que tuvimos para comprarla y estar cerca de la casa de los abuelos de mis hijas ahora son incluso inmuebles que están conectados uno con otro tienen una puerta que la clausuramos después porque justamente en un caso de emergencia como fue el terremoto del año 2006 yo estaba, Nadine y yo estábamos fuera de Lima y fueron mi suegra la que entró a la casa y sacó a mis hijas ¿se acuerdan? en el 2006 tendrían 5 años, 6 años criaturitas entonces por un tema hasta de seguridad tenía esa puerta que fue clausurada pero eso no quiere decir nada pero sí quiere decir algunas cosas porque es verdad que no todos los bienes están a su nombre pero es verdad que terminada la campaña del 2006 la familia de Nadine Heredia entre ellos su hermano Ilan la madre de Nadine compran inmuebles a veces a precios bastante por debajo del precio del mercado y en todas las anotaciones la familia de Nadine era tesorera del partido, de los partidos políticos del partido nacionalista manejaban dinero del partido entonces no es tan sencillo como la casa solo es mía la casa de los parientes también está bajo sospecha de acuerdo con la investigación que está haciendo el fiscal a ver quedamos con tu pregunta perdón primero para mí pero a ver por sospechas no se puede condenar ni se puede tomar este tipo de medidas más aún cuando ya estaban embargadas las propiedades en segundo lugar la casa que hemos comprado nosotros ha sido con un crédito hipotecario acuérdense que yo venía de haber estado dos años fuera del país en Europa como agregado militar y en el Asia como agregado de defensa además tanto la familia de Nadine como mi familia son de clase media acomodada o sea tenemos patrimonio hemos de viaje de boda nos hemos ido al extranjero más de 40 días pero además de eso ella ya trabajaba tiene publicaciones en la Universidad de Lima con su nombre como coautora o sea ella siempre trabajaba hasta de estudiante y yo desde que salí de la escuela militar siempre he trabajado y les recuerdo que donde yo vivía es en una casa en Monterrico de casi mil metros cuadrados mis hermanos han estudiado en el colegio franco peruano todos mis hermanos salvo salvo los dos militares todos han hecho su carrera en Europa pagado por mis padres o sea no es que no teníamos plata y nosotros hemos comprado nuestra propiedad con un crédito hipotecario mi suegra se volvió a casar después de que envidó y se compró su casa con su nuevo compromiso y mis cuñados se han independizado y se han comprado departamentos todo eso está en un examen pericial y que mejor que eso va a dar cuenta pero el crédito hipotecario se pagó de golpe y lo curioso es que si yo no digo yo no digo que no ustedes no tenían disculpe sobre un término muy laxo donde cargamos eso es absolutamente falso una familia que tenía capacidad adquisitiva pero el incremento de compra de inmuebles desde el 2006 después de la campaña que perdieron y de compra de automóviles vamos como que alguien sube la sacado la tinca no 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 hemos comprado un solo automóvil no nos hemos comprado muchos automóviles cuando yo he llegado he estado un tiempo utilizando el carro de mi suegro le compró un auto al hermano de Martín Belagón de Loza un jeep que estuvo usando del año 97 lo compré en el año 2005 por algo de mil dólares creo del año 97 ese jeep que hoy día tiene más de 20 años lo han incautado señor Humala ¿qué se hizo mal en la lucha contra la corrupción? ¿qué cosa haría usted ahora? yo creo que se planteó mal el tema de Odebrecht cuando la empresa en un acuerdo que hizo con los Estados Unidos admitió que había cometido actos de corrupción y que en el país identificó creo que seis actos de corrupción y cronológicamente se pueden identificar cuáles son las obras por eso lo digo con la seguridad de que es la IRSA es un proyecto donde hubo coimas de por medio la línea 1 del metro de Lima coimas de por medio con responsable y ya está todo prácticamente graficado por donde ha ido el dinero y como se ha hecho la planta de Huachipa igual manera y otras obras más en esos temas no se está no les han ponido tantas luces como si es la criminalización de los aportes de los supuestos o aportes de campaña como quieran verlo pero yo creo que el tema de fondo es la que se debió haber actuado interviniendo apenas la empresa confesó se debió haber intervenido todos los activos de la empresa licitarlos en un concurso internacional transparente y con esa plata pagar las reparaciones civiles y plantear cómo se iban a establecer a futuro las relaciones con esta empresa que en mi opinión ya no debería trabajar en el Perú las empresas que se han metido en actos de corrupción acá deben ser expulsadas del país acuérdese usted que en Brasil los acuerdos de colaboración eficaz se negociaron estando esta gente presa o sea la negociación fue su libertad acá se han negociado acuerdos de colaboración desde Brasil Barat y compañía y qué cosa entonces no han negociado la libertad lo que han negociado es sus 13 millones de dólares aproximadamente que tenían el banco sus propiedades eso es lo que han negociado se ha fracturado la cadena de pagos porque el Estado no actuó rápidamente y con energía se ha permitido que cientos de empresas que prestaban servicios a odio pero todo lo que hizo usted durante los 5 años que fue presidente de la república estuvo perfecto respecto a la lucha contra la corrupción no, no, para nada pone usted su mano al fuego de que no han habido ahí coimas en los múltiples proyectos que Odebrecht mantuvo bajo su presidencia mire yo lo que le digo yo pongo las manos al fuego por lo que hemos trabajado si en algún sector intermedio etcétera ha habido algo eso yo no puedo responder hay ministerios y en los ministerios hay procesos lo que sí puedo señalar es que por ejemplo en el caso gasoducto nosotros pusimos una cláusula anticorrupción esta cláusula permite al estado rescindir el contrato y tomar posesión de los activos si se descubre que la empresa que se ha adjudicado la obra o el proyecto ha entrado en algún tipo de ilícito eso nunca ha habido en el Perú de acuerdo respecto a lo que usted dice supuestas contribuciones electorales nunca queda claro si han sido reales contribuciones o supuestas sin embargo usted siempre dice eso no es un delito no es un delito pero recibieron o no contribuciones electorales desde el primer día le he hecho que eso es falso lo hemos rechazado en todos los términos cosa distinta es lo de los directivos que una vez dijeron que sí otra vez dijeron que no y hoy día entre ellos mismos están que se contradicen porque hay una línea directriz una línea directiva que mantiene una misma defensa ¿qué eran esos donantes falsos que declaran no haber donado y no contener los justos mire usted los donantes de acción popular del primer gobierno de Balón debe encontrar eso en todos los gobiernos hay el problema en los aportantes ¿por qué? porque hay una ley de partidos que establece un espacio de buena fe donde la gente aporta plata aporta dinero a las campañas políticas es lo mismo que va una persona y aporta después de la misa en una iglesia es un espacio de buena fe se le da un comprobante por el aporte eso es lo que exige la ley la ley no exige un contrarrecibo sobre eso no hay un tributo que pagar no hay nada de eso sin embargo entonces en todas las campañas usted recordará como viejo periodista que es con la experiencia que tiene que siempre hay esto los aportan mucha gente dice que no ha aportado sobre todo o por problemas que no consiguieron trabajo que no están de acuerdo con la línea como se desarrolló el plan de gobierno por una serie de problemas humanos además muchos de estos que dijeron que se habían aportado en la OMP que es el órgano fiscalizador ya ante un fiscal de lavado de activos que puede incautarle su propiedad como lo han hecho conmigo que puede cambiarle su vida como lo han hecho conmigo pues prefieren no meterse en el problema y dicen que no entonces hay cuestionamientos y le voy a pedir que lo veamos después de la pausa de los dos aportes de los supuestos tres millones que le entregan en efectivo Odebrecht y de los aportes de la primera campaña electoral que vendrían a través de contratos que no existieron con respecto a la señora Nadine Heredia pero le voy a pedir que entremos a ese punto después de la pausa siempre me hagas con la respuesta bueno son las reyes las 8 y 49 estamos entrevistando al expresidente de la república Iván Tomala Tazo a quien le había formulado una pregunta que quedó reservada para después de la pausa Patricia del Río sobre la que me gustaría insistir porque creo que es importante determinar más allá de la actuación de los jueces los hechos de los cuales se está haciendo materia de investigación hay repito dos presunciones de que ustedes habrían recibido en dos momentos dinero de origen ilícito tanto en la campaña del 2016 por parte de las empresas de Venezuela vamos a decirlo así en general y en el 2011 por parte de Odebrecht en el caso porque eso es lo que se puede comprobar con más claridad de lo que pasó luego de la campaña del 2006 usted ya lo ha mencionado compraron un inmueble ¿no es cierto? con un crédito hipotecario con un crédito hipotecario de más de 150 mil dólares de 160 mil dólares así costó y esos eran los precios de mercado en esa época pero el hermano de Nadine que había participado manejando el dinero de la campaña compró un departamento en suco por 25 mil dólares ahí no más al poquito la remodelación de la casa costó también más de 100 mil dólares y en las mismas agendas de la casa que comprar en las agendas de Nadine salen todos los detalles de instalaciones eléctricas compras de muebles de alfombras persas por 14 mil dólares a lo que voy es hubo una evidente una evidente mejora en la situación económica no solo de usted sino del entorno Heredia que era el entorno que apoyaba la campaña entonces si no eso lo que trata de probar la fiscalía es que ese vamos a decir el enriquecimiento tiene que ver con el dinero que recibieron de las palmas Eitera de los negocios de los artículos que nunca se publicaron en el periódico venezolano en fin de una serie de elementos de los que ya se ha hablado muchísimo hay indicios como para que Fiscalía realice el trabajo que está realizando a ver yo he dirigido a la nación por 5 años creo que el honor más grande que me ha dado el país por eso me cuesta hablar de alfombra del mueblecito de la tacita yo le puedo señalar más allá de estas cositas anecdóticas todo eso está total y plenamente justificado vuelvo a insistir yo tampoco pertenezco a clase media cómoda y no es que lo diga de manera con soberbia sino es la realidad así pues solo le recuerdo que no era el discurso que manejaban en campaña ojo el discurso de campaña no era de clase media acomodada me agradece te agradezco que me digas esto porque lo que lo que define un hombre no es lo que tiene sino con quienes está y mi discurso ha sido con los pobres si vamos a afirmar eso estaríamos teniendo el pensamiento senderista que dice que solamente los proletarios deben hacer la revolución y linchar a todos los que tienen plata felizmente ese pensamiento creo que ya no lo compartimos entonces eso no tiene nada que ver con las indagatorias investigaciones yo no me opongo a una investigación lo que me opongo es al abuso de una investigación al escarne de investigación que estén pasando por videos que ha tomado la policía en el interior de mi casa con mis hijos viendo la televisión ese escarne considero que es abusivo eso es lo que también tenemos que rechazar porque entrar al tema del mueble eso es explicado perfectamente por eso yo señalo lo que dice el tribunal constitucional acá para imponer prisión preventiva el juez solo ha valorado lo que dice el fiscal pero lo que dice la defensa no lo ha valorado por ejemplo ustedes saben según lo que dice el aspirante o colaborador Barata dice que el pedido fue del PT bueno el PT ha mandado una carta rechazando eso pero nadie le da le da bola esa carta porque es del PT yo me pregunto que hubiera pasado si el PT hubiera hecho si si pedimos sería el titular ese es el problema que estamos viendo nosotros que cuando es una prueba de descargo de la defensa no se le da importancia otro ejemplo han entrevistado en Brasil al funcionario al responsable de OAS en el Perú y él ha rechazado todas las imputaciones no le han dado ni un titular pero si él hubiera confirmado tendría todos los titulares han declarado el tesorero de operaciones estructuradas y él dice yo no conozco ese tema de OHS pero además dice otras cosas más los esquemas de pagos en el exterior siempre ha sido por offshore que doleros de que están hablando eso no lo sacan hasta la del señor Mameri que dice que se autorizó pero él dice a mí no me han rendido cuenta yo no sé nada de esto y por último muchas de las órdenes que yo daba no se cumplían esa parte no se toma entonces antes de que nos vence el tiempo Patricia quería preguntar algo ¿no? Simplemente para concretar yo creo que hay indicios de sobra como para que la fiscalía esté haciendo su trabajo y uno de ellos era que la campaña requería de muchísimo dinero y había muchísimo brasileño alrededor de usted sin embargo entiendo que eso la justicia lo irá aclarando hay un problema último que ustedes han insistido en que no van a obstruir la justicia y que por eso no tienen por qué estar en prisión preventiva sin embargo un tribunal suizo ha dicho que hubo transferencias de cuentas desde Nadine hacia cuentas de su hermana en Suiza y que a pedido de la defensa de ustedes se ha pedido que esa información no se haga pública no es totalmente falso está en el diario gestión eso es totalmente falso a ver aclárelo porque eso sería una forma de obstruir la justicia gracias por hacerme la pregunta más bien eso sale de una nota periodística de un periódico brasileño mi hermana ya contestó y acá tengo una copia del correo donde desmiente esto pero no solo eso sino que además nosotros con mi hermana yo no tengo ningún vínculo financiero no hay ninguna transferencia de ella conmigo ni de terceros ¿pero se pueden mirar sus cuentas? ¿pero se pueden mirar sus cuentas? por supuesto mis cuentas están levantadas también las van a ver ahora además basta con mirar mis cuentas mis cuentas están levantadas hace tres años que están investigando y ahí se vería hay otro tema que tuvo una gran influencia en el procedimiento judicial y en la imagen de muchos ciudadanos que son las agendas de su esposa y también la actitud que tuvo durante la pericia grafotécnica ¿qué puede decir ahora con la reflexión que ha podido hacer usted en la cárcel durante nueve meses? bueno lo que yo tendría que señalar primero que siempre rechazaba la utilización de un documento de papeles cuadernos robados de mi casa eso ya quedó validado por la justicia no quedó validado por la justicia está todavía en un proceso de tutela de cosa prohibida que lo ampara la constitución o sea yo no le puedo robar algo de su casa para después incriminarlo a usted así no es un método esos métodos son inconstitucionales pero además no tiene relación con los hechos que se están investigando en el tema de Brasil porque la cobertura cronológica de las agendas corresponde hasta el año 2010 y lo señalado por los colaboradores brasileños están hablando prácticamente del 2011 el señor Odebrecht está hablando al término de la primera vuelta entonces no tiene salvo que yo tuviera una bola de cristal hubiera anotado cosas que va a pasar el siguiente año entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra lo otro que me preguntó usted está siendo investigado por las dos campañas tanto la del 6 como la del 11 así es y en la campaña para la del 2006 de Venezuela en realidad lo que está diciendo no son empresas venezolanas lo que está diciendo es dinero producto especulado del señor Chávez bueno yo tengo hemos pedido documentos a Venezuela ya nos han hecho llegar de que el señor Chávez nunca estuvo acusado de especulado entonces ¿cómo podría sostener una investigación el fiscal si está diciendo que es dinero producto especulado del señor Chávez y el señor Chávez no tuvo ni investigación y menos condena por el tema podrán decirme bueno es un dinero bastante difícil de justificar pero esa es la investigación entonces si la investigación está así ¿cómo va a seguir adelante esa investigación? nosotros estamos cumpliendo todas las normas pero también tenemos que señalar los abusos y creemos que la ley debe ser igual para todos no para unos abusivos y para otros laxas ¿está clara cuál es su posición con respecto a la investigación de la que es objeto de su familia usted su señora fue bastante elocuente el día que sale usted de la prisión que lo primero que hace y esto no es una crítica es una observación es un discurso político ¿no es cierto? es una manifestación que está muy bien tenía que dar usted la cara al público después de nueve meses e inmediatamente se va a su partido ¿ese es un gesto de que usted sale a hacer vida partidaria? no, esa es una anécdota porque así como le he dicho a usted fuera de cámaras que saludo todos estos gestos valientes más allá del tema de fondo es el tema de principios contra el abuso de la prisión preventiva así también ha habido muchos compatriotas que se han quedado durante 15 días los 15 días que demoró o más que demoró este fallo se han quedado ellos han estado en las afueras y entonces para mí era un poco doloroso irme simplemente después de ese sacrificio así no más hacerle yo quería irme a mi casa pero viendo a la gente dije no voy hasta mi casa allá con la gente para no alterar al vecindario por eso fui al partido y entre otras cosas dije algo que me parece importante que es la política penitenciaria en el Perú está si no es abandonada no es observada ¿por qué? porque los presos no votan los detenidos no votan es un tema muy importante sobre el que hablaremos yo solo quiero una respuesta corta ¿se arrepiente de haber entrado en política? ¿volvería a postular para ser presidente de la república después de todo esto que le ha pasado? mira el primero uno no tiene de qué arrepentirse porque es el tiempo no regresa yo lo que haría si entráramos imaginativamente cosa que soy enemigo de hacerlo pero por hacer una diferencia de ustedes es corregiría errores pero en la línea estratégica ha sido correcta he cometido un sinnúmero de errores cuando un ex gobierno nadie es perfecto pero mire usted los logros que hemos hecho en mi gestión de gobierno la pobreza no retrocedió en mi gestión de gobierno creamos una política social que hoy día es una herramienta más para la lucha contra la pobreza y que se está relajando conversaremos sobre esos aspectos políticos la próxima vez quisiéramos saber si van a tener candidatos en las municipales regionales que vienen y que lo invito señor de abogado sin ser abogado por favor muchas gracias por el tiempo le agradecemos su presencia de todas maneras buenos días expresidente oyente humana paso hacemos una pausa y retomamos rápidamente la presión de noticias de noticias de noticias ¡Gracias!